Hola, ¿qué tal? Soy la abogada Machelin Díaz. Ya muchos de vosotros me conocéis, experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz de Madrid, España. Antes que nada, os invito a que se suscribáis a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde te mantendremos informado con todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. En los últimos días, hemos visto que la Oficina de Asilo y Refugio le ha otorgado a los solicitantes de asilo y refugio el primer resguardo blanco X-148 con una validez de seis meses, con el fin de que las personas solicitantes no tengan que hacer cita para la primera tarjeta roja, ya que el sistema de cita de asilo se encuentra colapsado. Este nuevo resguardo sustituye la primera tarjeta roja, la que no autoriza trabajar. A continuación, citamos la nota sobre resguardo de presentación de la solicitud de protección internacional del Ministerio de Interior, de fecha 20 de junio del 2019. Debido al ingente aumento en el número de solicitantes de protección internacional de los últimos años, se ha visto aumentada en la misma medida la expedición de la documentación acreditativa de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional, documento EX-148 o tarjeta roja, provocando el siguiente retraso en las listas de espera relacionada con la expedición de esa documentación. Con el fin de reducir esas listas de espera, el primer documento que se entregará al solicitante el resguardo de presentación de la solicitud de protección internacional, que actualmente se expide por un plazo de validez de un mes, pasará a ser expedido con dos fechas de validez. La primera por un mes desde la fecha de la solicitud, llegando la cual, si no se ha notificado la resolución de no admisión a trámite de la solicitud, prorrogará la validez del documento hasta la segunda fecha de validez, que se extenderá hasta los seis meses desde la fecha de solicitud. Este nuevo resguardo sustituirá para las solicitudes presentadas en territorio al primer documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional, documento EX-148, tarjeta roja sin trabajo. Una vez caducado este nuevo resguardo, se va a proceder a la expedición de la tarjeta roja con autorización de trabajo, el documento EX-148 bis. Si no hay resolución en contrario, por parte de la Subdirección General de Protección Internacional. Surge la siguiente duda. Si las personas solicitantes de asilo ya no tendrán derecho a la primera tarjeta roja, ésta podrán solicitar el resto de servicios, como por ejemplo la sanidad pública, con el papel blanco. Sabemos que uno de los requisitos que piden los centros de salud para poder dar el alta es la tarjeta roja. Sabemos que este documento ya ha sido entregado en Madrid, Guadalajara y Valencia. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestra página web Estas consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos a los teléfonos gratuitos que aparecen en pantalla y solicitar una cita con nuestros abogados. Esta cita tendrá un coste. Para las personas que se encuentran en el extranjero, pueden a través de nuestra página web realizar su cita o escribirnos al correo de consulta arroba machilindiaz.com. Somos Machilindiaz, abogados expertos en extranjería y nacionalidad. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde te mantendremos informado con todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. No olvides suscribirte a nuestro canal. Si te ha gustado el contenido de este video, no olvides compartirlo y escribirme si te puedo ayudar en algo. Hasta el siguiente video, un saludo.